Música Los docentes ganaron el lugar en la columna y van a intentar desfilar frente al palco aunque ahí allí se ve que hay gente que intenta evitarlo de todos modos la docente ganó el espacio y camina allí hay una persona que intenta quitarle el cartel la mujer llegó al palco el gobernador se retira pasaron el resto de los docentes aquí van los papeles allí está el resto de los docentes la policía que rodea el palco la policía que rodea el palco y atén que logró el objetivo entonces plantearle al gobernador el reclamo como ya había ocurrido en Antacoyo en el norte de la provincia Música 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 Música